¡Hola! Hoy vamos a hacer un postre y un helado de frutos rojos con coco. Para eso necesitamos un litro de crema de coco, tres cucharadas de semilla de chía, tres cucharadas de arándanos, tres cucharadas de nuez, un cuarto de kilo de blueberry y un cuarto de kilo de frambuesa. Bueno, vamos a empezar. Tenemos que hidratar la chía, por lo tanto la vamos a mezclar aquí con la leche de coco y vamos a esperar hasta que esto se esponje, que la chía se esponje y haga esa capita que hace. También vamos a agregar de una vez la fruta, acuérdense que tiene que estar lavada, desinfectada, entonces agregamos la frambuesa y el blueberry. Lo mezclamos y esto para lograr que la chía se pueda hidratar, lo vamos a guardar en la nevera, en el refrigerador, alrededor de unas ocho horas. Por lo tanto lo podemos dejar toda la noche para que terminemos esto al día siguiente en la mañana. Y mientras reservamos el arándano y la nuez, para ponerlo posteriormente de las ocho horas. Han pasado ocho horas en la nevera, es momento entonces de agregar la nuez y el arándano. Y mezclamos muy bien. Con esto ya podemos servir nuestra primera opción. Así queda servida nuestro postre de frutos rojos con crema de coco. La segunda opción es que metemos esta preparación al congelador un par de horas hasta que endurezca. Bueno, pues ya llevo unas horas en el congelador y así queda nuestro helado de frutos rojos con coco. Y lo podemos adornar con una galleta. Bueno, pues ya sabes, si te gustó dale like, suscríbete, comparte, envíanos tus fotos. Gracias.